Oye, vámonos con Anaí, que está regresando a la televisión a través de un proyecto de la empresa Televisa que se llama ¿Quién es la más cara? Este. ¿Te acuerdas en el lugar de Yuri? En el lugar de Yuri, sí. Que es como investigadora, pues. Ajá, ajá. Sí, investigadora, o sea, los que tienen que adivinar quién está ahí. Ajá. Este, fíjate que a mí la la primera temporada sí me llamó mucho la atención, la primera, después ya no. A mí tampoco. Ya me da como lo mismo todo, ¿no? Lo que pasa es que a mí se me hace como muy. Repetitivo. Sí, muy repetitivo, cansado, como que si fuera más rápido, porque aparte tienes que esperar muchísimo para descubrir quién es el famoso. Bueno, no, al coque luego lo descubre. En eso no me acuerdo, ¿sí? Al coque, claro. Ay, ay. Él era un valero. Ajá. Entonces dice que su compadre Carlos Cuaz es el rey del bolero y él es el rey del valero. Ay, no, pues cómo no lo iban a descubrir. Están muy sencillas las pistas. O sea, es un programa muy bien hecho, muy bien producido, la idea es maravillosa, es genial, creo que el elenco está muy bien. A ver, pero tampoco es una idea original de México. Ah, no, yo lo sé. O sea, es un formato comprado. Yo lo sé, pero lo hacen muy bien, o sea, lo hacen muy bien. No sé quién está, Omar Chaparro o Adrián Uribe. Este. Porque se estuvieron campechaneando. No tengo idea. Está Marta y Gareda que repite de nueva cuenta, no sé si va a estar este Juan Pazurita. ¿Va a decir mentiras? Marta y Gareda. No sé. No, ya no dice mentiras. Es bien mitómana, ¿no? Ay, vos no. Sí. Sí, ¿no? No, 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 no es como bien mitómana a la la Marta y Gareda. Pues sí, un poco, creo. Y yo creo que al meses ya, ya hablaba. A los dos meses de nacida ya hablaba. Dice. A los cuatro. A los cuatro meses. Sí. Ah, bueno, como sea, a los cuatro. Sí, a los cuatro meses ya tienes una madurez. Exacto. Bueno, pero a lo mejor sí, a lo mejor fue una cosa extraordinaria, un fenómeno de la medicina, algo. Sí, puede ser. ¿No? Sí, claro. Oye, este, pero ese es el video de Anaí en quién es la máscara, vamos a verlo. Es broma. Ay, voy a llorar. Y volteo para allá. Ay, no. Ay, qué bonito. Pero vamos a necesitar una y mira, el lindo detalle que Marta y Gareda le tuvo las, las flores a Anaí para recibirle en esta nueva temporada de ¿Quién es la máscara? Y es que decían que volvía a los foros, pero no se había mencionado exactamente con qué iba a volver a Anaí. Hubiera estado maravilloso para una telenovela, ¿no? A mí me hubiera encantado verla en una telenovela. Sí, pero no creo que quiera ella, ¿eh? No, pues por el tiempo que requiere estar en una telenovela, en los foros, ¿no? Yo supongo que por eso ella decidió no no hacer por ahora telenovelas, pero sí regresa con este programa de de ¿Quién es la máscara? Que pues queda en el lugar de de Yuri, no se sabe bien exactamente Marta y Gareda seguirá, o si sigue Juan Pazurita o Carlos Rivera, ¿Quién más va a estar? ¿Quién lo va a conocer? Yo creo que sí siguen ellos, ¿eh? Porque la única, entiendo y percibo que el único cambio es Anaí. La salida de, ¿por qué habrá salido Yuri? No tengo idea.